Todo en deportes en Club Deportivo Camioneros Buen mediodía para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Club Camioneros TV Aquí estamos para compartir la última edición del programa de Club Atlético Social y Deportivo Camioneros Programa especial con un resumen de lo más importante que dejó el último año en materia deportiva Ya saben que durante el verano pueden seguirnos en todas las redes sociales con la información del Club Camioneros de cara a lo que será el año entrante Arrancamos entonces Club Camioneros TV Y si tenemos que hacer un balance, ¿qué mejor que charlar con el presidente de la institución, Pablo Moyano? Reflexionando sobre las sorpresas y emociones acontecidas en un año inolvidable Le damos la bienvenida en el programa a Pablo Moyano, presidente del Club Camioneros Pablo, un placer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, todo bien, bien Bueno Pablo, momento de balance Llega fin de año y me imagino ya sacando muchas conclusiones de lo que fue deportivamente un año más que positivo para el club Sí, por supuesto, cada vez que se termina un año, tanto en laboral y en lo deportivo se hace un balance Creo que el balance que hacemos hoy en el Club Camioneros es positivo Ya sé que se han incorporado nuevas actividades Más la que veníamos haciendo, tanto fútbol juvenil, infantil, futsal masculino, femenino, volei, básquet, automovilismo, bueno, taekwondo, boxeo La alegría de haber incorporado nuevas actividades, que era el pedido de muchos afiliados e hijos de afiliados La verdad, el crecimiento de este club en este último año es importantísimo Se han obtenido muchísimos títulos en distintas actividades Un caso histórico, ¿no? Que en el fútbol juvenil de AFA, en la letra CD, donde participa Camioneros, de 6 categorías Ganamos 5 categorías Un hecho histórico que las 6 categorías que participó el fútbol juvenil e infantil de AFA En la letra CD, de 6 categorías, Camioneros ha obtenido 5 categorías Te ha sido comparado con el equipo de River del año 59 Lo ha destacado AFA y bueno Agradecer también a los coordinadores, a los profesores Fundamentalmente a los chicos, que no te faltan uno en entrenamiento Haya calor, haga frío Siempre están presentes, bueno, y ahí se ven los resultados También se han obtenido triunfos, bueno, el hockey, el fusal juvenil El masculino, el básquet juvenil Bueno, en distintas actividades siempre Camioneros ha obtenido resultados positivos Cuando empezaron a gestar todo esto el club ¿Imaginaban un crecimiento tan rápido en lo deportivo? Porque vos hablabas de logros, de resultados Y la verdad es que en distintas disciplinas Camioneros Se entrevera en la disputa con los clubes más importantes del país Sí, uno cuando arrancamos con la creación del club Uno tenía la ilusión o el sueño de llegar a disputar distintas competencias Con clubes que tienen casi 100 años de su existencia Y hoy se aceleraron los tiempos El trabajo de los profesores, de los coordinadores, de los técnicos Más la capacidad de los chicos de trabajo Bueno, se aceleraron los tiempos Y esos son los resultados en distintas disciplinas Teniendo en cuenta que las categorías juveniles Categorías 96, 97 Han viajado a principios de año a Viareggio A uno de los torneos más importantes a nivel juvenil A nivel mundial Hemos disputado partidos con Juventus Participó el Inter Participó el Milan Fiorentina Equipos de primer nivel de Italia Y también tuvo la posibilidad de llegar a cuarto de final También las categorías infantiles Han viajado a Colombia, Brasil Y recientemente a Miami Donde han obtenido un título muy importante La primera y la quinta de Hawken Han viajado a Uruguay Y lo más chiquito, la categoría 2005-2006 Hace poquitos días han viajado a Entre Ríos También un torneo importante Donde lo han ganado No solamente crecer en nuestro país Sino tener la posibilidad de disputar Torneos internacionales Que muchas veces clubes de primera división No lo pueden hacer Por una cuestión de organización o de costo Y hoy tenemos la posibilidad de darle Esa posibilidad de viajar al exterior a los chicos Hablas de función social Y está claro que es uno de los ejes del club El comedor pequeño, camionerito Funciona con ese objetivo ¿Qué análisis podés hacer del trabajo Que viene haciendo el comedor? Incluso con muchos chicos Que a partir de allí También se van integrando A las distintas categorías deportivas Sí, bueno, eso no No hay palabras para explicarlo Si no hay que estar ahí El trabajo social que hace Tanto Perita como todos los chicos Y las compañías Que están en el día a día En el comedor Bueno, se ven los resultados Gracias a Dios A través del trabajo Se han recuperado Muchos chicos de la calle Los chicos que eran golpeados En sus hogares O eran abandonados Bueno, a través del comedor Se ha podido recuperarlo Y ese trabajo social Que se hace en el comedor Se ve reflejado Que muchos chicos Han llegado a distintas disciplinas A competir Defendiendo a los colegios de camioneros Estuvo Papá Noel, Pablo En el comedor En lo que fue el cierre de año Un momento emotivo Había que estar Para ver las caras de los chicos El sentimiento Lo que sintieron Al recibir cada uno de esos regalos Sí, por supuesto Primero el 15 de diciembre Donde los chicos Tanto del comedor Como del club Festejamos el día del camionero Con la entrega del premio Donde más de 3.500 chicos Se fueron con sus trofeos Con su reconocimiento Tuvieron show Tuvieron juegos Tuvieron música Y bueno También hace poquitos días Papá Noel también estuvo en el comedor Así que los felicito A los chicos del comedor Y el trabajo social Que están haciendo Es impresionante Te propongo, Pablo Ir al comedor Para repasar las imágenes De lo que era La presencia de Papá Noel En el cierre de año Con la entrega de regalos Para los chicos del comedor Gustavo Sos delegado de día Y uno de los principales organizadores De todo esto Contanos Cómo surgió la idea No, la idea surge De seguir un poco El buen camino Que iniciaron Nuestros conductores Hugo, Pablo Marcelo Aparicio Y el nombre del compañero Juan también Que el laburo Que hace acá Es impresionante Y salió De un comentario De que se iba a organizar Algo para la Navidad Para los chicos Nos dijo que sí Y nada Aportando un poco De lo bueno De que ellos Nos van enseñando Y seguir este camino Que no se tendría Que cortar jamás Es muy valioso Que un grupo de trabajadores Después de una Ardua jornada laboral Se haga un tiempo Para ser solidario Y sobre todo Sumarse a esta causa Que es muy importante Sí, eso es verdad Recalcar los muchachos Que se levantaron Cuatro y media de la mañana Todavía terminó Su horario Su jornada laboral No se interrumpió Lo que es laboral Y están acá colaborando La verdad Que sin palabra Esto está buenísimo Y orgulloso De esto Y orgulloso Del sindicato Que tenemos Y ver la felicidad De los chicos No tiene precio No llena el alma Obviamente La felicidad De los chicos No llena con nada Chicos ¿Cómo se llaman? ¿Y qué regalos se llevan? Yo me llamo Ignacio Y me llevo una espada De Jey el Pirata Y caramelos Caramelos ¿Tu nombre? Alan Alan ¿También te llevas la espada? Y caramelos ¿Qué es lo que más disfrutan De hacer acá? Jugar Comer Jugar y comer ¿Y por ejemplo ¿Jugar a qué? ¿Qué es lo que más te gusta? A la pelota Al meter gol Futbolero ¿Hincha de qué equipo? A River Incha de River Qué grande ¿Y vos Alan? ¿Qué es lo que más disfrutaste acá? Jugar a la pelota Jugar a la pelota ¿Tenés algún ídolo? ¿Algún jugador que te guste? Messi por ejemplo Tevez Carlitos Tevez Qué grande ¿Sos de Boca? Sí ¿Tu nombre? Ramiro Contame ¿Qué te regaló Papá Noel? ¿Qué te llevas? Una espadita Una espadita Y vas a jugar acá con El compañero Sí ¿Es cierto que jugás muy bien al fútbol? Sí ¿De qué jugás? De Defensor Defensor ¿Alguna patadita de más? No Te gusta hacer goles Me imagino A pesar de ser defensor Sí Benita Nada más conmovedor Que cerrar el año de esta manera ¿No? Con Papá Noel La felicidad de los chicos Llevándose su regalo Es hermoso Hacer que cada chico acá Del comedor de camioneritos Tenga su regalo En Navidad Que venga Papá Noel La verdad es muy hermoso Quiero agradecer a los chicos Día por ciento a Avellaneda Que vinieron Juntaron los juguetes Ellos con los chicos de la empresa Perita La emoción de los chicos Lo dice todo No, imaginate la cara Vos mirá la cara Ya un nene con un juguete Ya es un nene feliz Tratamos nosotros De hacerle la contención En el comedor De ponerle un plato de comida Como siempre quiere Pablo Moyano Que acá a los chicos No les falte nada Y nosotros trabajamos Bajo el lineamiento de eso La doctrina peronista Y que los beneficiados Son los chicos Así que siempre hemos laburado por eso ¿Cuál es el balance del año En general Del comedor Respecto de todo el trabajo Que hicieron? El trabajo muy grande Que se hizo acá Con todo el grupo del comedor La verdad Entre todas las actividades Que es boxeo Básquet, taekwondo Ayer cerramos taekwondo Con una exhibición hermosa Que vinieron los chicos La verdad Espectacular Y la verdad Seguir trabajando Y seguir para el año que viene Tratando de hacer más cosas Para los chicos Poder ayudar a más chicos Y tratar de que La situación del país En el año que viene Mejore Porque la verdad Estamos cada día más complicados Perita Una reflexión De fin de año Y sobre todo Que se proponen Para lo que viene Imagino Que este comedor Siga creciendo No, sigue creciendo Y no cierra Este comedor No cierra en todo el verano No cierra en todo el año Y vamos a tratar De incorporar más cosas Para las nenas Que es una deuda pendiente La tenemos con las nenas acá Así que si hay alguna afiliada Que sepa Baile Danza Lo que sea También la podemos sumar Esta bienvenida Este es un comedor Como el sindicato De puertas abiertas Así que Todo lo que se quieran sumar Para colaborar Y poner su ladrillito A casi bienvenido Muchos se preguntarán Si el ajedrez Es un juego O un deporte Es un deporte Claro Con una rica historia En el país Y en camioneros Se dicta la disciplina Charlamos con Julio Sandoval Principal entrenador Coordinador Obviamente del ajedrez En todo camioneros Tanto en la sede social De Víctor Hugo En el comedor Pequeños Camioneritos Como en el predio De Camino de Cintura Julio Sandoval Afiliado y trabajador Del gremio Que se puso Al hombro La actividad Nos cuenta El desarrollo Del ajedrez Julio Bueno ¿Cómo se da esto Del ajedrez En camioneros? Contanos un poco Sobre el inicio De la actividad Y el porqué De tu presencia Como profesor De la materia Bueno Buenas tardes Primero Mi nombre es Julio Sandoval Soy instructor Del ajedrez Es universitario Y tengo el honor De dar clases En camioneros Porque gracias a Hugo Y a Pablo Moyano Ellos se interesan Por la dignidad De los chicos Más allá De los sueldos Y más allá De la dignidad Del trabajador De la calidad de vida Mi función específica En camioneros Es darle mayor calidad De vida a los chicos Brindándole ajedrez Que es lo que yo amo Y es mi vocación ¿No? El acercamiento al club Entonces se da un poco Por ser afiliado Sí, por supuesto Yo soy de Aguas Gaseosa Yo soy afiliado Del 99 Que la rama existe Desde el principio Y bueno Soy un gran agradecido A camioneros Porque realmente Mi actividad No estaba en camioneros Antes del 99 Y el cambio de vida Que a nosotros nos dio Para que te den una idea Yo no llegaba El día 27 Y cobraba el 3 Y pasé De no llegar A fin de mes A poder comprar mi casa ¿Dónde y cuándo Se dictan las clases? Bueno Nosotros dictamos clases En tres sedes En este momento En la sede de Voto En la sede de Víctor Hugo Al 2500 Estamos los martes Miércoles Y jueves De 6 a 9 Acá en Camino de Cintura Estamos los martes Y los viernes De 4 a 7 Y los miércoles Estamos en el comedor En La Boca En la Madrid De 6 a 23 De 12 a 2 de la tarde Y de 4 a 6 de la tarde Esos son los horarios De ajedrez La última ¿Tienen pensado competir? O por el momento El dictado de las clases Tiene que ver más Con un costado recreativo E instructivo Para los chicos El ajedrez Se divide en dos partes Una parte es El ajedrez educativo Que es lo que yo enseño Y el ajedrez competitivo Que también está abierto A la posibilidad Y de hecho Yo he participado De varios torneos internacionales Afianzado por camioneros Y para poder tener la experiencia Para poder transmitir Las mis clases Y el año que viene La idea Es ir con los chicos A competir a diferentes torneos Que yo voy conociendo Por ejemplo Pedoncito de Junín Que es el torneo escolar Más fuerte de Sudamérica Que se juega en Junín En la media de septiembre Y bueno Y vienen de toda Latinoamérica Vienen de España Vienen de Paraguay De Chile A participar de eso Así que Bueno Como te decía recién El ajedrez Se divide en la parte competitiva Y educativa Y tratamos de abarcar Todos nosotros Pero como somos Una actividad nueva El año que viene La idea es Pasar a competir En mayor cantidad Seguimos charlando con Pablo Moyano Presidente del Club Camioneros Pablo un año Que tuvo también muchas obras Para la institución Se está creciendo En materia de infraestructura Con accesos nuevos Con accesos nuevos En el predio De camino de cintura La nueva cancha De césped sintético Y también el gimnasio Para las chicas del hockey Se crece también En ese aspecto Sí, por supuesto Se han quedado Se han quedado maravillados ¿No? En qué condiciones Está en la cancha Se ha inaugurado A principio de año Es un gimnasio De primer nivel Para las chicas Las casi 600 chicas De hockey La primera Hasta la última categoría Para que lo puedan utilizar Con recuperación Con ginesiología Toda la paratología Para que puedan Desarrollar su actividad Gracias a eso Bueno, hemos logrado Que dos chicas O tres chicas De los juveniles Estén integrando hoy El pre-seleccionado Para los Juegos Olímpicos Del año 2018 Y ya pensando En el futuro Ya se van a construir Para los juveniles Vestuarios nuevos Porque ya tanta cantidad De chicos que hay Ya no han No han sobrepasado De buena manera ¿No? Se van a hacer Más vestuarios Y la idea Es marzo-abril Empezar a construir Todas las tribunas De cemento Van a avergar Cerca de 10 A 15 mil Espectadores Donde hoy Actualmente Está la cancha De fútbol De primera Pensando que este año De una vez por todas Podamos pegar el saldo Del tan ansiado Argentino A Así que bueno Es el anuncio Que le quería hacer A los muchachos De fútbol Fundamentalmente Que vamos a empezar A construir Las tribunas Para ser un estadio Modelo En esa zona Se está generando Un sentido de pertenencia De los chicos Hacia el club Y eso me parece Es importante No es sencillo Construir identidad Eso lo valoran Era uno de los objetivos Que cada uno de los chicos Sienta los colores La camiseta Sí, por supuesto Porque No es lindo Que un chico venga De un año De un año Dos años Y se vaya Sin acordarse De donde salió Creo que la mayoría De los chicos No es casualidad Que ya Algunos chicos Han tenido la posibilidad De ir a otros clubes Fueron dos o tres chicos Que fueron a San Lorenzo Otro argentino Juniors Algunos independientes Y ojalá Ojalá Que cuando llegue Si llegan a debutar En primera Que digan Yo hice todos mis inferiores En camioneros Y eso va a ser Un orgullo importante Para nosotros Ese sentido De pertenencia Pablo También se da En el hockey Observábamos Muchas veces Cuando la primera Le tocaba jugar Por la tarde Como las categorías Inferiores Se quedaban Durante todo el día Para esperar El partido final Ese me parece Es uno de los objetivos Generales Que balance haces Del hockey Que también tuvo Un gran año Con más de 600 chicas Pasando por el club Con logros importantes Y con distinciones Porque hubo este año Tres preseleccionadas Para las leones Si como decís vos Esa comunión Que hay En todas las disciplinas Y no Que cuando se dice Que es una gran familia A veces se lo dice Para quedar bien Pero es de una gran familia No solamente pasa en el hockey O cuando juegan Las pibas del voley O cuando juegan El fusal Donde todas las categorías Más pequeñas Se quedan mirando A las demás compañeras Si en el hockey Se han obtenido Varios resultados importantes Dos categorías campeonas Y como decís vos Hay tres chicas Que fueron preseleccionadas A la selección juvenil Para los Juegos Olímpicos Del 2018 Ojalá Ojalá Que queden las tres Una de las tres Bueno Es Micaela Micaela Moyano Y otra chica Que es arquera Y otra Otra pie Que es defensora Ojalá 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 Que lleguen las tres Hablando de sentido De pertenencia Te imaginas Lo que sería Que estén jugando Los Juegos Olímpicos Que llegue una chica Que salió de camioneros Un equipo Una institución Que empezamos con el hockey Hace tres años Cuatro años Que ya Con el solo hecho Que ya De toda la capital Y el Gran Monsa Que hayan Preseleccionado Tres chicas de camioneros Para nosotros Quiere decir Que se está haciendo bien El trabajo Que las coordinadoras Han hecho un trabajo Bárbaro Que los profesores Quiere decir Que vamos por el buen camino Hablando de hockey También reflexiona Gabriela Lomasto Coordinadora de la actividad Gabriela ¿Qué balance hacen De el año? E imagino Empiezan a sacar conclusiones De lo que fue la producción En las distintas categorías ¿Cómo te va Nico? Sí, mira Nosotros tenemos Como un balance positivo En el 2016 Todas las inferiores Tanto de la A Como de la B Han evolucionado un montón Hay categorías muy chiquititas Que no han perdido Ningún partido De los 32 que jugaron Una octava división Salió campeona Una sexta Y una séptima división Ha salido segunda Sobre 48 equipos Es un montón En una categoría nueva Y nuestro plantel superior Que ascendió el año pasado Quedó quinta En esta categoría nueva Y de todos los ascendidos Es el mejor posicionado En el 2016 El resultado Fue realmente positivo Lo que es la tira B Han evolucionado un montón Estamos tratando De que todas jueguen A lo mismo Y eso está bueno Porque el club Es una estructura Es una totalidad No son islas Estamos todas vinculadas Como para que Las raíces sean fuertes ¿Esperaban este tipo De resultados En la proyección Antes del arranque De la temporada? Mira Pensamos que La verdad Que a nuestras inferiores Le iba a costar Más Esta nueva división Y no La verdad que no Han ganado Un montón de partidos Y eso es producto Del buen juego No solamente Tirarla para adelante Y correr Que es lo que no queremos Ni basado el juego En individualidades Hoy por ejemplo Estamos haciendo Una vinculación De objetivos De fortalezas De debilidades De objetivos Que se han logrado Y los objetivos Del 2017 Y estamos viendo Que las categorías Juegan en equipo Que las individualidades A veces se diluyen En lo que nosotros Llamamos Un juego en equipo Eso hace que No sorprendentemente Pero si Dieron más De lo que nosotros Pensábamos Eso está bueno Un producto De la constancia Y de las entrenadoras Que están a cargo Aproximadamente ¿Cuántas deportistas Pasaron por el hockey De camioneros Durante todo el año? A nivel de la asociación 450 Y en total 650 660 Aproximadamente Que son aquellas Que están En una escuela Formativa O chicas que vienen Se prueban Las dejamos Entrenar Pero no pueden Representarnos Hasta el año que viene Una cuestión De protocolo Y de reglamento De la asociación ¿Qué se proponen Para 2017? Bueno Seguir Superándonos Día a día Que las chicas A nivel deportivo Que cada día Juegan mejor Que más categorías Salgan campeonas Nos encantaría Ascender el año que viene De hecho Ese es nuestro objetivo El ascenso Espero que se dé Y que se dé Basado en un muy buen juego Insisto Que lo nuestro Sea una mezcla De entrenamiento Y talento Y a nivel social No perder la huella Siempre recordar Por lo que fuimos Convocadas Y por lo que Nos eligió El señor Moyano Que es este Que el club Sea una extensión De la familia Que los chicos Vean estos jardines Como el fondo De su casa Que se sientan Contenidas Contenidas En este caso Porque son niñas Y que Las reglas De hockey Las transfieran A su vida diaria Que ir para adelante Cuando nos salen bien Las cosas Y redoblar las fuerzas Cuando no nos salen Tan bien El que no hace No se equivoca Entonces Tenemos dos objetivos El deportivo Y el social Ninguno de los dos Hay que perderlos de vista Van de la mano El año de futsal camionero Fue más que positivo En el balance general Con dos títulos En las divisiones formativas Y muy cerquita De lograr el ascenso A la segunda división Con el equipo de primera Ante la salida De Ignacio Cabral El muy buen entrenador Que dejó su cargo Presentamos A Leo Barrio Llega al club Con una gran trayectoria Proveniente De dirigir Independiente Y Racing Por ejemplo Dos clubes importantes De la República Argentina Charlamos con el flamante Entrenador Y con Diego Barrera Principal coordinador De la actividad También haciendo Una reflexión general De lo que dejó El último año En futsal Para el club Camioneros Leo ¿Con qué expectativas Para el inicio De esta nueva etapa En camioneros? Sos un entrenador Con trayectoria Primero preguntarte ¿Por qué elegiste Aceptar la propuesta Del club? Bueno Principalmente Agradecido De estar acá En este club Uno de los clubes Con más proyección Del fútbol Creo yo Hoy en la actividad En lo que es AFA Y bueno El objetivo Vine por el objetivo Que me plantearon Que es ascender Bajo dos categorías Soy un técnico Que he dirigido La elite También he dirigido Ascenso Porque he tenido La suerte De ascender A Barraca Central En el 2011 En el 2015 Independiente Y bueno El objetivo Me ha motivado El objetivo Que es ascender Entonces eso Me ha traído Me ha dado ganas De bajar Digo yo Las categorías Pero bueno A su vez Estar en un club Grande como es Camioneros Que te vuelvo a repetir Uno de los clubes Con más proyección En el fútbol Que hay Estuviste recorriendo Las instalaciones ¿Qué te parecieron? El club es hermoso Como en un club De primera línea Como todo lo que me han dicho Los que han trabajado acá O han pasado por este club Tengo la suerte De tener un profe Que trabaja acá Pablo Rey Que ha trabajado acá Ya hace dos años Y trabajó conmigo En Independiente Y bueno Es lo que me dijo Vení a un club serio Y eso es lo bueno Que se viera un club serio Para cosas serias Y bueno Esperemos estar a la altura La última Leo Agradeciéndote Y deseándote lo mejor Para este nuevo ciclo ¿Cómo ves la categoría? ¿Qué opinión tenés? ¿Qué evaluación has hecho De la tercera división? Y bueno ¿Cuáles son los objetivos? Más allá de que Recién marcabas Que claramente van por el ascenso Y la categoría Es una categoría difícil Dura Dura Prácticamente dura Que hay equipos Hay 10 equipos Por sobre los demás Sin desmerecer a nadie Porque todos los equipos Trabajan Y seguramente Siempre va a haber Algún destapado Que esté un poco más Pero bueno Es una categoría dura Que la cual la conocemos Y nosotros vamos a traer Jugadores para esa categoría Esto es claro Traemos jugadores Para jugar a la C Creo que tenemos Vamos a tener Esa impronta De tener jugadores De nivel Para poder jugar a la C Esperemos no honrarles Y bueno Agradecido Tanto a Pablo Moyano Que es el presidente De este club Como a toda la A Caleri A Diego A ustedes A todo lo que es La familia De camioneros Que vamos a tratar De estar a la altura De este club Y venimos por eso Proyecto alto Ascenso Y nada más que ascenso Tenemos un plan A No hay plan B Es solo ascenso Diego El futsal Es una de las actividades Que creció muchísimo Este último año En camioneros ¿Qué balance hacés Como coordinador Del trabajo Que vienen haciendo Tanto en las divisiones Formativas Como lo que fue La temporada de primera La verdad que sí Estamos muy contentos Porque en la tabla general Logramos el primer puesto En la sumatoria Que es la sumatoria Desde octava Hasta primera En la sumatoria de puntos Sacamos el 70% De los puntos Así que El balance es positivo O uno se queda Con la espina Del ascenso No logrado Pero bueno La disciplina Sigue creciendo Y nos sigue forzando A siempre exigirnos Un poquito más ¿Qué objetivos Se ponen Desde la coordinación Para lo que se viene Imagino El ascenso en primera Y seguir por este camino De formación Con los más chicos Claro La idea es Generar sentido De pertenencia De los chicos La verdad que ver En fotos Que los chicos Se ven en el escudo O como gritan un gol O como festejan O como vienen A otras actividades Que no son futsal En la semana A ver Que se involucran Con el club Es más que satisfactorio Y bueno El objetivo común De toda esta familia Que vendría a ser Una familia Dentro de la familia De camioneros Del futsal Es el ascenso Si o si Ya Bueno Es la tercera vez Que lo digo esto Pero espero que sea La definitiva Pablo Se siguen sumando Disciplinas al club Donde se practicaba El rugby Así que bueno Se dejaron las canchas Se mejoraron Y el 10 de diciembre Pasado Con un partido De la primera De rugby De camioneros Se jugó Se jugó el primer Amistoso Contra el club Apta Que venía de ascender Hacía poquitos días De una categoría Así que bueno Ya está lanzado El rugby Ya se anotaron En una liga Donde Se van a empezar A aprobar Todas las categorías Juveniles Del rugby Y seguramente Y seguramente va a pasar Va a tener El mismo boom Que ha tenido El hockey ¿No? Cuando empezamos Con el hockey Dicíamos No tenemos todavía La posibilidad O no creemos Que iba a tener Ese empuje Que tuvo el hockey Y yo estoy convencido Que en el rugby Va a pasar lo mismo Así que Invitamos A los afiliados Y a los hijos De los afiliados A sumarse A esta nueva actividad Que el año que viene Ya se va a empezar A competir oficialmente Fue impresionante Pablo El reconocimiento Para los deportistas En el Luna Park ¿No? La tercera fiesta anual Sí La verdad Que cada vez Nos sorprende más La cantidad de chicos La efervescencia Que hay Cada vez que se entrega Un premio Se anuncia Que hay una actividad De salido campeón Tuvimos la presencia Bueno De Hugo De Hugo Moyano Acompañado por Cientos de afiliados Padres Pero fundamentalmente La fiesta fue De los chicos ¿No? El reconocimiento Del esfuerzo Durante un año Duro Donde Bueno El colegio Lluvia Frío Viento Calor Los chicos vienen Y dan lo mejor De sí En cada entrenamiento Y cuando se compite También los chicos Están preparados Para dar lo mejor De sí Para defender Estos colores Que tanto queremos Pablo Agradeciéndote La gentileza ¿Qué mensaje Le darías A los deportistas De camioneros Teniendo en cuenta Que se viene El 2017 Con renovación De expectativas Y de objetivos Seguramente Bueno En primer lugar Felicitarlos Agradecerles Por el esfuerzo Que hacen Para defender A nuestros colores Tan queridos Y bueno Y seguir Instándolos A que sigan Esforzándose Enmerándose En cada disciplina Porque yo sé Que a la larga Todo llega Pues fijate Hoy nos pasó Tres chicas De hockey Que fueron miradas Por técnicos De primer nivel Y va a llegar Que cada chico No cierre un penal Err un gol Que no se bajoneen Sino que sigan Enmerándose Entrenando Día a día Que bueno Que el objetivo De ellos Tiene que ser Estar En lo más alto En lo más alto De cada actividad Sea fútbol Hockey Vole Que sigan Esforzándose Que sigan Entrenando Y bueno Y agradeciéndole Por defender Con tanto amor Y con tanta pasión Los colores de camioneros Final de año Y final de Club Camioneros TV Temporada 2016 El agradecimiento Por parte de todo El equipo periodístico Del programa A ustedes Por habernos acompañado A toda la comisión directiva Y el cuerpo De entrenadores Deportistas Y colaboradores Por la gran predisposición Durante todo el año Ya saben Estamos en todas Las redes sociales Durante el verano Con la información Del club Y allí les comunicaremos En qué día Y en qué horario Arrancará en 2017 La edición televisiva De la institución Será entonces Hasta el próximo año Que lo arranquen De la mejor manera Con las mejores energías Chau Hasta entonces ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!